Cuando tenemos una propiedad a la renta, la ponemos en el MLS. Cuando la ponemos dentro del mismo sistema, hay un casillero en donde nos dicen ¿Quieren publicarlo en la web? Entonces yo le pongo sí. Y ahí automáticamente se multiplica por Realtor.com, Trulia. Y muchas veces hay otros Realtors que lo toman y lo ponen en su website. Entonces es una red como muy, muy extensa. Llega a todos los lugares. Por otro lado, yo generalmente trabajo con otros Realtors sonales. Entonces cuando tengo una propiedad, llamo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Voy a tener dentro de 10 días una propiedad. Tenés a alguien y ellos trabajan con compradores, con ingenios. Entonces antes de ya ponerla en el mercado, puedo llegar a saber quién la necesita.